Nosotros convocamos a una asamblea general el día jueves que originó que finalmente el gobierno se sentara y diera los recursos de 160 mil millones de los 500 mil millones que más o menos tendría que gastar en el año para el 2014 quedando un acuerdo, la posibilidad de un acuerdo hasta el 19 de diciembre y quedar pendiente de unos recursos que son de más o menos del orden de los 500 mil para la vigencia siguiente que es la del 2015. Otro de los compromisos que se adquirió es que ya pongamos en el área penal y en algunas áreas laborales y en las áreas administrativas toca ya ir pensando en qué juzgados son definitivos, ya no pueden seguir precarizando el empleo bajo el esquema de descongestión sin embargo en el área civil y en el área de familia y en el área laboral que se viene el Código General del Proceso allí tiene que empezar un proceso de descongestión como cuando se inició la ley 906 que entonces debe ingresarse por lo menos 5 años, lo mismo que con el CEPACA que también en la parte administrativa termina ahorita en el 2015 entonces esas normas y esas disposiciones nuevas que son parte de la reforma a la justicia donde va a entrar la oralidad, generan que se hagan estos juzgados de descongestión luego entonces, qué es lo que está pasando en este momento salido el decreto, el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura observamos que para el norte de Santander dos juzgados civiles del circuito un juzgado civil del circuito un profesional universitario grado 14 y algunos compañeros que estaban sustanciadores que estaban en el área de los civiles municipales pues desaparecieron estos cargos pueden suceder dos cosas la primera que no alcanzaran los recursos y la segunda que no estuvieran debidamente sustentados en la solicitud de esa descongestión y la segunda que no estuvieran debidamente sustentados en la solicitud de la justicia